Fuerte Y hasta aquí no vemos nada que pudiera salirse de la normalidad, una serie de celebraciones alrededor de estos protocolos impuestos por el socialismo, pero después de este festejo, de esta música además tan llena de espíritu, vemos como Dennis abandona su lugar de trabajo, se introduce en una de las bases de estos robots para ir a fumar un cigarrillo. Jan, que es obrero ejemplar, ve este comportamiento e inmediatamente sale corriendo a tomar un teléfono que está detrás de una de las paredes del lado derecho para denunciarlo con la dirección. En ese momento llega Nastia, pregunta que qué pasa, que cómo es posible que Dennis esté ahí perdiendo el tiempo, un poco con mímica le va señalando pues que eso no está bien. Y en ese momento llega la gerencia de la fábrica, los representantes de la gerencia de la fábrica y despiden a Dennis. Nastia en su lugar deciden dejar a Nastia, cosa que le indigna más que nada. Pero además aquí ya empezamos a ver que hay una cierta cercanía entre Jan y Nastia porque pues después de esta escena del despido de Dennis, ella se queda viendo de lejos a Jan, se despide de él con unos gestos ya un poco coquetos. La segunda escena de este primer acto nos va a llevar al bash. Antes, en el montaje original, esto ya era un segundo acto, pero en el reacomodo y redistribución que hizo Ratmasky de esta historia, deja el ballet en dos actos con cuatro escenas. Entonces la segunda escena que sigue siendo parte del primer acto nos lleva al bar en donde Dennis, que está totalmente triste y descorazonado, va a ahogar sus penas. Este bar está manejado por una mujer exótica que Ratmasky decidió llamarla masa fermentada porque pues también jugó un poco con algunos nombres cómicos en sus personajes. Hay, por supuesto, como en todo bar, así de barrio, hay un grupo de clientes habituales que no son obreros de la fábrica y entonces tenemos a una mujer que se llama Manca Fart, a Iván Sacacorchos y a Fyodor Cerveza, que son como el trío de borrachines que siempre están ahí. Y además están unas señoritas que se llaman Ficus y Patchuli, que son dos señoritas muy recatadas, de vestido largo negro, con mangas largas y largos sombreros negros, que están siempre sentadas en la misma mesa. Ahí llega Dennis y empieza a tomar y tomar para ahogar sus penas, mientras la pobre masa fermentada pues lo ve y no sabe qué hacer con ese hombre que está ahí pues deshaciéndose en penas. Hay una serie de bailes entre los habituales de este bar hasta que hace su repentina aparición Koselkov, el burócrata, acompañado de sus amigas que son de cierta dudosa reputación. Y esto desata en Dennis, el obrero despedido, toda su rabia porque finalmente este burócrata es uno de los responsables de su despido y pues empieza a querer pelear con él. Después Nastia llega al bar, primero Dennis no quiere que lo vea y le pide a masa fermentada que lo esconda. Nastia empieza a bailar, empieza a platicar con la dueña de este bar, se toma una copa con ella, pero pues ella viene buscándolo ahí porque quiere hablar con él, porque es también la organizadora de las juventudes comunistas en la fábrica y siente como esta responsabilidad de conciliar los problemas. Pero pues Dennis solamente puede ser grosero con ella, él está muy apesadumbrado por su despido, también porque habían terminado, también porque se dio cuenta que entre Jan y Nastia empezaba a brotar una cierta atracción. Jan entra también en escena en este bar, tiene la intención de golpear a Dennis, pero Dennis empieza a bailar. Es una coreografía muy explosiva con grandes saltos que recorre todo el bar, hay unas cinco mesas con clientes de este bar y él empieza a saltar alrededor de todo este espacio. Sí, es una danza donde aparentemente tenemos que entender que él está tomado y que está muy enojado, entonces es una danza muy explosiva. Y pues con toda esta fuerza que saca en su desesperación, acaba noqueando a Jan, que más bien pensaba hacer todo lo contrario. Y así se escucha esta ira y desesperación de Dennis cuando está bailando su miseria en este bar afuera de la fábrica. Vamos a escuchar a la orquesta del Teatro Bolshoi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de una de las máquinas toda esa odiosa fábrica que le está destruyendo la vida va a quedar paralizada y también tiene la idea de meter a su maquinación a Ivashka que es un niño que llega al bar y que es un ladroncito callejero y pues Dennis piensa que sería buena compañía para su plan de sabotear él comparte la idea con la gente que está en el bar les da gusto que tomen cuenta a este pobre ladronzuelo que ya lo querían mejor llevar a arrestar todos brindan por esta idea y le dan su aprobación entusiasta y en el segundo acto regresamos a la fábrica y ahí antes de que nada suceda volvemos a tener una danza de robots es un interludio en donde estos robots siguen echando en la penumbra luz de estos rectángulos que tienen a la altura de los ojos y se van moviendo un poco el diseñador dice que pues era un poco jugar darle movimiento a estos robots era como decir las máquinas cobran vida o como se siente ahora en la actualidad o los humanos nos estamos convirtiendo en máquinas así que también tiene ahí un poco de intención este baile de los robots pero bueno ya está anocheciendo el día laboral ha llegado a su fin y los obreros regresan a casa entonces en ese momento aprovechan Dennis e Ivashka su acompañante para saltar la cerca que rodea la fábrica ellos están vestidos pues de pantalón camisa blanca y boinas y empiezan a hacer un pues una especie de dueto ahí entre los dos y Ivashka va siguiendo los movimientos de Dennis a nivel coreográfico también finalmente llega el momento en que van a echar el perno pero su plan se ve pues un poco interrumpido por la aparición de Jan que al ver que había unas sombras sospechosas al interior de la fábrica pues decide regresar y entrar para ver qué pasaba y en ese momento se ven chispas destellos como estrobos con luces estrobos que hacen incluso vibrar la escena y está todo iluminado en rojo y vemos atrás a los robots se abre incluso una de estos paneles con remaches para dejar ver un poco más la profundidad de la fábrica Jan está contemplando todo eso de lejos mientras Ivashka y Dennis bailan un dueto en donde saltan tomados de las manos primero salta uno luego salta el otro luego van copiando sus coreografías porque están celebrando que lograron hacer su plan pero lo que no saben es que Jan ha visto todo y los interrumpe y en ese momento de repente hay un cortocircuito cuando Dennis ve a Jan inmediatamente se adelanta y llama a los guardias de seguridad para acusar entonces a este obrero ejemplar que ha sido él quien lanzó el perno al interior de la máquina Nastia llega en ese momento a la escena porque recordemos que ella tiene un papel importante en esta fábrica y no puede creer que hayan arrestado a Jan aunque pues su primera reacción es pensar que si lo están arrestando es porque algo hizo ella baila un poco un poco alterada porque no puede creer que este hombre haya sido capaz de eso finalmente los guardias se llevan a Jan a detenerlo pero Ivashka este niño que Dennis había recogido invadido por un sentimiento de culpa empieza a bailar como muy acongojado y corre atrás de los guardias mientras en el escenario de pronto vemos como desciende un enorme foco una bombilla lítrica a la mitad que es como parte de este sabotaje que había provocado Dennis con el pernos y desciende un foco a la mitad de la escena los guardias tienen que sacar este foco e Ivashka salió corriendo a detener a los guardias y confesar toda la verdad al enterarse de esto Nastia corre a abrazar a Jan y Jan de principio está molesto porque de veras se ofendió de pensar que Nastia hubiera supuesto que él era culpable de un acto de sabotaje el sabotaje era algo terrible en ese momento y los guardias se llevan a Dennis arrestado al ver a este joven pues que robaba en las calles que había aceptado participar en este acto tan terrible Nastia y Jan se comprometen a criar a Ivashka y a hacerlo a un hombre y ofrecerle así una vida por delante y entonces bailan los tres juntos hacen con Nastia en medio la toman de las manos pasan por en medio de los brazos y luego bailan uno con el otro y luego abrazan los dos a Ivashka por ejemplo y podemos ver ahí que es un niño que no está acostumbrado a eso porque de repente hasta hace visco con los ojos que se siente como asfixiado por tanta tensión por tanto cariño por esta demostración de afecto de Jan y Nastia y finalmente el chico se convence de que ese es el camino que va a seguir y vamos a escuchar esta interesante y complicada música alrededor de esta escena de el momento en el que Dennis lanza el perno y después acusa a Jan de haber sido el saboteador de la fábrica es de nuevo Pavel Sorokin dirigiendo la orquesta estatal del Teatro Bolshoi la orquesta estatal de la orquesta estatal de la orquesta estatal de la orquesta estatal ¡Gracias a todos! Gracias a todos. Gracias a todos.